¡San José! Así es, un saludito para todos los cobras También queremos mandar unos saluditos a toda nuestra gente De Sacualco de Torres, Catarina, La Cruz, El Briseño Los Pozos, San Marcos, Zacatlán de Juárez El Molino, Huejotitán, Zapotitán, Potrerillos y Jocotepec Y hasta Tijuana también Hasta California, compadre ¡San José! Un saludito para todos ¡San José!